En el abasto vos decís que tiene más copado todo el Partido Obrero? Si, 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 en muchas horas, si, va mucho más que los partidos, yo lo que veo, yo... Hay varias agrupaciones. Ojo, capaz que no, 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 está bien, no, está bien, no, está bien, se nota que tiene una identidad más, más perfilada, no sé dónde está la sede, pero bueno, ves, te reconocen como anarquista y te llaman del Partido Obrero, eh, a mí me ven con el tatuaje de John William Cook en el brazo, y ya, 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 ya es como, como si fuese, no sé, boludo, como si fuese Dualde, y al final ellos terminaron en el canal de Santiago Cuño, porque Pitrola terminó hablando en el canal de Santiago Cuño, y yo en la puta vida pisé el canal de Santiago Cuño, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Entonces se la dan de puristas y después a la hora de los bifes... Claro, ese pelota loco, ese está loco, de verdad, ese no es... Defendió a... En los 90, en el final. Defendió a Luis Abelardo Patti, boludo, ¿te parece que está poco loco? No, 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 no. Defendía a Dualde. Yo pienso que todos dicen, no, es un fenómeno, y yo lo que quité, dice, no, es un fenómeno, no se calla nada, viste, 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 viste. Sí. Le falta un par de jugadores, yo no digo que yo estoy normal, viste, pero el chabón te da cuenta. Mirá, me parece que a varios le faltan un par, me parece que en política a varios le faltan un par de jugadores. Sí, 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 sí. Pero... Es muy difícil encontrar, sí. No, por eso te digo, todos los que me quisieron chamullar a mí sobre qué es ser traidor, qué no es ser traidor, son toda gente que se terminó abrazando a su traidor directo. Yo no me dedico a hacer eso, hermano. No, bueno, vos fijaste lo que va a pasar ahora.